Hace tiempo que no sé de ti Yo que he llamado tantas veces Quizás tú piensas que no estuve Que ando en mi mundo por las nubes No digas que te vas, no quiero verte mal Regresa a tu lugar, contigo voy a estar No digas que te vas, no quiero verte mal Regresa a tu lugar, contigo voy a estar Yo sé que aunque lejos marchas tú Y pruebes todo lo del menos Cuando el del espejo ya no seas tú Pronto mirarás a la nube De arriba viene la luz Yo ya no soy de hacer lo que me dices tú Creía en ti, pero me cegó la luz Amar como tú amas, me trajo mucho drama ¿Y yo dónde quedo si yo lo hacía por la cruz? La religión me dijo que no me juntara Con los que no te siguen que no me acercara Yo que pensé que tu amor todo lo cambiaba Pero ellos buscan con su misma barra De que me vale que a los sanos yo les lleve al médico Yo sé que aunque lejos vayas tú Y pruebes todo lo del menos Cuando el del espejo ya no se asustó Pronto mirarás a la nube De arriba viene la luz Yo te conozco desde que naciste Vi las peores de las pruebas como las venciste Yo estuve ahí cuando nadie estuviste Y me duele verte lejos Vi como insiste En alegría que de mí Llamo sin condición así como te amo a ti La religión vive muy lejos de aquí Cuando toqué juzgar Yo nunca los conocí Regresa a casa, te estoy esperando Yo no me canso Te seguiré buscando Yo sé que aunque lejos vayas tú Y pruebes todo lo del menos Cuando el del espejo ya no se asustó Pronto mirarás a la nube De arriba viene la luz Yo sé que aunque lejos vayas tú Y pruebes todo lo del menos Cuando el del espejo ya no se asustó Pronto mirarás a la nube De arriba viene la luz De arriba viene la luz Yo sé que aunque lejos vayas tú No me gustan Estoy tan videobús Y Valley Y Primero Lo